Capítulo 10 Candy Blanca a secas Al día siguiente Candy se despertó un poco más tarde de lo de costumbre pero de buen humor se bañó y se apresuró a vestirse luego bajó a la cocina donde comenzó a preparar todo tipo de postres y galletitas y a hornear un pastel Gladys, la cocinera se sorprendió por la habilidad de la joven pero no le cayó en gracia que la chica utilizara su cocina sin previo aviso sin embargo la pecosa con su buen humor se ganó la confianza de la cocinera y como agradecimiento ornio un segundo pastel para la servidumbre Dorothy observaba a su amiga desde lejos y sonreía en cumplicidad porque entendía perfectamente el motivo de su alegría antes del almuerzo Dorothy acompañó a Candy a su habitación y le ayudó a arreglarse un poco escogieron un lindo vestido color rosado con delicado escote redondo y una cinta satinada en la cintura que entallaba bien en su esbelto cuerpo se recogió el cabello con algunos rizos rebeldes cayendo libremente por el cuello y la espalda se puso una suave fragancia una mezcla de acento de rosas polvo iris y ámbar que la hacían sentirse femenina y elegante complementó el atuendo con un par de delicados aretes y unas lindas zapatillas de tacón al mismo color del vestido Dorothy dio su aprobación final cuando vio lo atractiva y fina que Candy lucía luego está bajo el comedor a esperar la familia la rubia fue la primera en llegar el último fue Albert cuando vio su príncipe entrar al comedor y sus miradas se unieron hubo un contacto electrizante entre ellos el corazón de la rubia brincó de alegría pero bajó la mirada tímidamente ante los penetrantes ojos celestes la presencia de Candy le traía a Albert solo sensaciones maravillosas que bella que bella se ve parece un ángel ese color realza su belleza de su terza y delicada piel pensaba sintiendo todavía la sensación de sus labios besando el fino cuello por lo que sonrió levemente el pobre estómago de la chica era un torbellino de emociones se sentía tensa ansiosa nerviosa se dará cuenta que cociné solo para él le gustará lo que preparé a la vez se sentía alegre y cautivada por la imponente presencia del hombre Dios que apuesto está hoy me besó ayer en el parque me besó Candy contrólate disimula no debes ponerte en evidencia se reprimía tratando a recuperar su usual alegría Albert lucía radiante en un traje negro y camisa celeste seda el rubio ayudó a la tía a sentarse a su derecha cuando sacó la silla para que Candy se sentara a su izquierda olió el delicioso aroma a rosas y aspiró silenciosamente para llenarse de ella mientras su ángel tomaba asiento y él seguía de pie detrás de ella sus ojos disimuladamente se concentraron en el blanco cuello y los suaves rizos cayendo sobre la delicada espalda es tan sensual pensaba luego con media sonrisa en los labios tomó su asiento en la cabecera Candy olió el provocante aroma a maderas y lavanda cuando ya estaban sentados se vieron a los ojos y se sonrieron coquetamente durante la velada Albert y Candy permanecieron silenciosos la mayor parte del tiempo la tía abuela Archie y George conversaban sobre la guerra y como estaba afectaba a los negocios a Albert parecía que el tema no le importaba prefería voltearle el rostro al lado izquierdo para contemplar la bella mujer a su lado ambos intercambiaban miradas y se regalaban suaves sonrisas que solo ellos podían notar a la hora de servir el postre la tía observó que no era lo que había ordenado Candy se disculpó y dijo que ese día había levantado con deseo de cocinar postres la abuela no se opuso y pidió que le sirvieran un pequeño trozo de pastel de chocolate el rubio notó que todo lo que Candy había preparado eran sus favoritos y con una tierna mirada y sonrisa le agradeció ella entendió muy bien el mensaje y con una dulce sonrisa le contestó el almuerzo terminó y los caballeros regresaron al estudio la tía regresó a su habitación y Candy la acompañó la anciala pidió cancelar solo por ese día el paseo en el jardín canceló pero le pidió que leyera un poco de poesía a lo cual Candy accedió cordialmente en el despacho Halbert parecía distraído y ausente porque Archie y George le repetían las cosas varias veces y apenas avanzaron en el trabajo Archie se quejó y el rubio reaccionó prontamente vio el reloj y entendió que si no se apresuraba no terminaría a tiempo su trabajo para ver a Candy a la hora de la té de repente no vería a la té como había una vez una iguana con una ruana de lena peinándose la milena junto al río Magdalena y la iguana tomaba café tomaba café a la hora del té a la hora del té como la iguana él vería a su amada Candy a la hora del té así como las panteras cuando van a almorzar que siempre almuerzan a las doce sean hombres de guerra africanos y cualquier otro animal se come en las panteras en el monte luego se iba a ver con su pequeña Candy el amor de su vida se apresuraba porque quería ver a Candy a la hora del té de repente tomó la delantera y en todo uno por uno estudió aprobó y firmó todos los documentos con una asombrosa rapidez sí caballero dígame no señor ¿cómo no? sácase de acá venga sí señor ¿qué necesito? no lo que pasa es que venga listo sellos sellos tráiganme la máquina de los sellos los sellos los sellos vamos a salir de eso de una vez ¿de qué empresa es? somos de la empresa Blanca Paloma Blanca Paloma venga a ver sellos 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 damos un poquito de cremita y luego sellos 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 sí señor ¿usted qué empresa es? no pues yo soy de la empresa Tomaco ¿Tomaco? sí señor eh venga a ver pase a ver los documentos venga a ver venga Albert Albert se apresuró demasiado entonces ¿estudió? ¿aprobó? firmó los documentos con asombrosas rapides más rápido que una pantera de campeonato de esas que quieren ganar el campeonato siendo de las que llegan en primer lugar ¿tienes prisa Albert? preguntó Archie asombrado del repentino cambio no solo que estábamos retrasados por mi culpa exclamó el magnate sin dejar de leer los documentos ¿has visto el reloj? ¿miles de veces te pasa algo? insistió Archie Albert guardó silencio mientras que en el rostro de George se dibujaba una leve sonrisa no ¿qué me puede pasar? te quejaste que no avanzamos en el trabajo solo me apuro para terminar dejó el rubio concentrándose en más documentos los ojos de Albert parecían absorber todos los documentos tan rápidamente como sus dedos pasaban página por página hasta que todo el trabajo quedó completo unos minutos antes de la hora del té así como la iguana tomaba café a la hora del té un rico té con el mejor y exquisito café colombiano el café más exquisito de toda Latinoamérica y también el mexicano listo exclamó triunfante el empresario dejó caer sobre la mesa el último documento al mismo tiempo que se ponía de pie y caminaba hacia la puerta buenas tardes caballeros exclamó sonriete saludando con la mano sonriendo rápidamente y salió como una flecha del cuarto Archie se quedó con un rostro de interrogativo y sorpresa mientras que George continuaba con una sonrisa cínica dibujada en los labios Albert caminaba hacia la sala del té pero a lo lejos a través del ventanal vio a Candy sentada en la banca del jardín y salió a acompañarla después de unos minutos escuchaban la risa de los jóvenes llenando el jardín una doncella le llevó a Candy la carta de Michael lo cual apagó instantáneamente la sonrisa del rubio pero las miradas amorosas la sonrisa y la presencia de su álgen lo reconfortaban por la ventana la tía abuela vio la pareja y mandó a un sirviente avisarles que la hora del té estaba pasando entraron tomados del brazo ambos se disculparon por haberse distraído se sentaron juntos en un sofá y la tía abuela dijo seria porque no nos cuenta de que se ríen tanto en el jardín los rubios se vieron el uno al otro y sonrieron bueno si insistes tía respondió él con amplia sonrisa verás durante el tiempo que me perdí la memoria y vivíamos juntos en el apartamento la tía hizo un rostro de disgusto Archie, Steve y Candy se enteraron que una persona entraría en shock podría recuperar la memoria pausó recapitulando tiempos atrás una tarde yo regresaba del trabajo Candy puso una cesta llena de nueces arriba de la puerta para que el tiempo que yo entrara la cesta dejara caer las nueces en mi cabeza pero como vio que no dio resultado preparó un sartén caliente con copos de maíz cuando yo destapé el sartén el maíz comenzó a saltar por todas las partes causando un gran alboloto en la cocina me asuste bastante Dios mío dijo alegremente causando risas de todos luego cuando iba a sentarme Candy jaló la silla y caí sentado en el piso todo para que yo entara en shock día el grupo carcajeaba ante el divertido relato un día Candy me botó por las escaleras pensé que iba a morir ese día fue terrible fue horrible no tenía música no tenía nada y la gente no bailaba no bailaba no bailaba oh sí fue horrible y me botó por las escaleras Candy para que yo recuperara la memoria pero lo que no sabían es que eran un tercer piso y casi me mato de la caída que fue tremendamente dolorosa el grupo carcajeaba ante el divertido relato creo que mi trasero todavía recuerda ese día agregó el joven divertido tocándose esa parte por poco y quedó lisiado como Susana Marlow Susana Marlow el público gozaba sonriendo de su relato después de un rato de sonrisas Albert continúa en un tono más serio pero no todo salió bien porque ese mismo día Archie y Steve recrearon el día de mi accidente simulando el ruido de un tren un incendio alarmas y llenaron los pasillos con humo ya te imaginas la cara del dueño del edificio casi nos cuesta el apartamento todos querían ayudarme son momentos que nunca olvidaremos concluyó viendo Candy sonriente y que me dices del día en el parque de Chicago habló Archie de su acento estaba en su asiento poniendo la taza de té en la mesa de centro para decir su relato tía tienes que oír esto pausó entusiasmado estábamos en un picnic comiendo Steve caminó por detrás de Albert sacó un martillo y lo golpeó en la cabeza dijo recreando el movimiento del martillazo al ver que yo sentado en el piso pero inconsciente Steve nos explicó que el martillo era de goma para que no doliera y que el golpe causaba ruido para que la persona entrara en shock pausó levemente dibujando una sonrisa en sus labios sabes como se llama el invento de Steve tía se llamaba el recuperador de memorias concluyó Archie en carcajadas mientras escuchaban la risa de los demás después de un largo rato de conversación sobre Steve y sus inventos la hora del té llegó a su fin todos se pusieron de pie y eventualmente salieron del cuarto excepto por Albert y Candy la rubia se acercó a él seductora y delicadamente puso una mano en el firme pecho ¿por qué no les contaste la vez que me salvaste de Tongo el león? dijo con voz cálida e invitante el rubio tomó la delicada mano en su pecho y besó el dorso ¿es nuestro secreto pequeña? hizo una pausa mientras se dibujaba en señal de disgusto en su rostro ¿sabes? esta tarde no podremos tener nuestro paseo tengo que acompañar a George y a Archie a la ciudad los ojos de Esmeralda se pusieron tristes e hizo un mojín ¿gracioso? él se acercó despacio y le dio un beso en la mejilla ¿ella? respondió abrazándolo por la cintura y luego él la envolvió en sus brazos está bien respondió ella con voz tenue nos veremos más tarde entonces muy a su pesar se separaron él se retiró a buscar a George y ella se retiró a su cuarto porque sentía agotada por toda la actividad de ese día en la cocina comenzaba a dormirse cuando escuchó un toque en la puerta ¿quién es? preguntó Soñolienta desde su cama Dorothy entra por favor el señor William te manda una nota dijo la doncella con una risa complicada era una risilla de complicidad ¿ah sí? dámela dijo Candy entusiasmada sentándose rápido en la cama y perdiendo el sueño de inmediato Dorothy permaneció de pie enfrente de su amiga esperando que esta compartiera con ella el contenido de la nota pequeña gracias sé que cocinaste para mí todo estuvo exquisito eres una mujer maravillosa y te necesito siempre cerca quédate conmigo no te vayas nunca ¿tuyo? Albert postdata hoy te veías particularmente hermosa Dorothy vio como el rostro de su amiga resplandecía alegría después de leer la nota porque no pudo contenerse ¿y qué dice la nota? preguntó ansiosa la doncella Dorothy no seas curiosa respondió Candy sonriente preparándose para leer la nota de nuevo esta vez en voz alta que romántico exclamó Dorothy entusiasmada después de oír el contenido juntando las manos por la emoción luego se dibujó en su rostro una señal de duda porque en la nota pide que te quedes pensaba regresar a Chicago después de la boda de Annie y Archie pero no te entiendo y el señor William dijo mientras se sentaba en la silla junto a la cama cuando dejé el apellido cuando yo deje el apellido tendré que irme de la casa pausó pensativo también hay otras cosas que me hacen dudar luego en su rostro se bujo una sonrisa pero lo amo y no podría separarme de él tiene razón no quiero irme ahora añadió sonriendo no te vayas Candy él también te necesita pidió su amiga haciendo una pausa y cambiando el tema dime ¿ya has pensado en el vestido que vas a usar la noche de boda de la señorita Annie? no y solo faltan unas semanas respondió preocupada ¿me acompañas a las tiendas a buscar un lindo vestido? tienes buen gusto y confío en ti las amigas hicieron planes para ir de tiendas y buscar vestuarios para la gran noche de boda en su afán en su afán por terminar los últimos preparativos Annie Patty y Candy pasaron las dos semanas antes de la boda en tiendas corriendo de un lado a otro mientras los caballeros trabajaron desde la oficina del banco en la ciudad los pasos entre Albert y Candy disminuyeron por el tiempo el tiempo que podían verse era bien aprovechado entre miradas suspiros flores notas y sonrisas se hicieron indispensables el uno para el otro que ni correspondía a cada sonrisa mirada y detalle poco a poco se confirmó se formó un vínculo aún más fuerte entre ellos eran las cinco de la tarde hora del té ese día en particular el grupo constituido por la tía Alroy Candy Hershey George y Albert vieron que ese último estaba particularmente silencioso ¿te preocupa algo William? preguntó preocupada la tía hay algo que me gustaría discutir con ustedes después del té si no les importa dijo dirigiéndose al resto del grupo después me gustaría hablar contigo Candy añadió clavando los tristes ojos celestes en ella sí el aura del té pasó la tía Elroy y Albert permanecieron en el salón mientras que el resto del grupo desapareció en la inmensidad de la casa tía ¿hace unas semanas? en realidad ya varios meses que Candy me ha pedido renunciar al apellido Andri y yo se lo he concedido dijo en tono solemne mientras caminaba hacia un gabinete sacó los documentos y se los mostró estos son los documentos constando que Candy deja de ser parte de nuestra familia la tía la tía se quedó en total silencio ¿y no has hecho nada para impedirlo? respondió la anciana impactada había notado su cambio hacia ella pero no sabía hasta qué punto dijo el magnate asombrado en otros tiempos confieso que la noticia me hubiera alegrado pero las cosas han cambiado William pausó y recapituló las veces que Candy la cuidó cuando estuvo enferma Candy es una chica excepcional ninguna de las enfermeras me cuidó con tanta dedicación yo diría que lo hizo con amor hizo una pausa y lo vio fijamente si tú hubieras visto cómo me cuidaba bajo la vista apenada yo que la humillé tanto un día le pedí que se marchara de la casa cuando todavía se ponía ella se reponía de una fiebre no tengo perdón dijo entre lágrimas supongo que cuando uno está al borde de la muerte recapacita y reconoce sus errores y se da cuenta de quiénes son sus verdaderos amigos y familia suspiró profundo me dejé llevar por la tradición y el linaje la verdad es que nunca conocí a alguien más buena y bondadosa que ella es digna de llevar el apellido Andri yo estaba equivocada y te agradezco que la hayas traído a cuidarme concluyó la anciana entarnecida Albert todavía no se acostumbraba a la nueva actitud de la tía hacia su pequeña la anciana continuó hablaré personalmente con ella para persuadirle que vuelva a llevar el apellido dijo mientras se ponía de pie apoyándose en su bastón creo que su decisión fue por culpa mía añadió apenada dile que mañana después del té quiero hablar con ella tía en mi opinión es mejor dejar las cosas así respondió el joven poniéndose de pie candy está decidida y creo que es lo mejor está bien William como tú digas acompañó a la tía a su habitación donde esperaba una de las enfermeras después fue a buscar a candy y la encontró en el jardín donde ella la esperaba ansiosamente caminamos sugirió el rubio atento y pensativo caminando lentamente por el jardín de rosas qué es lo que tienes que decirme por qué ese rostro tan serio preguntó la rubia buscando su mirada en realidad es algo que te hará feliz añadió deteniendo el paso a la vez que de la bolsa de la chaqueta se acaba documentos que le entregó señorita Candice White aquí están los documentos devolviendo de tu nombre agregó el joven con voz solemne y mirada triste candy tomó los documentos en sus manos y sintió una serie de emociones distintas alegría porque recuperaba su identidad y podía amar a su príncipe libremente y tristeza porque tendría que irse de la casa y dejarlo ella alzó el rostro para ver al joven quien la recibió con una mirada triste y una leve sonrisa no dices nada pequeña pensé que te alegraría dijo mientras tomaba una mano y la miraba fijamente si me alegra en efecto es lo que quería y creo que es lo mejor respondió con leve sonrisa bajando el rostro por otra parte no me alegra tanto como pensé sé que tengo que irme de tu lado pensó como adivinando su pensamiento albers hace comas a ella y la tomó por la barbilla mientras se levantaba suavemente el rostro quédate más tiempo como nuestra invitada no te vayas dijo casi rogando con su dulce voz mirando a Candy amorosamente ella sonrió tiernamente al sentir la emoción transmitida en la petición me quedaré más tiempo contigo dijo en voz tenue viéndolo a los ojos no podría dejarte pensó gracias no te dejaré ir te lo diré en cualquier momento mi amor creo que tú también me amas pensó continuaron caminando hacia el bosque tomando el brazo estaban muy contentos porque permanecían juntos hola a todos chicas y chicas como me les va vengo a hacer una pequeña intervención panteras guaminolas de panteras guaminolas XL recargado como Matrix recargado de panteras guaminolas para aplastarles zapatos de payaso panteras como una pantera de esa de campeonato el día de hoy vamos a llamar lista porque después de este capítulo 10 tengo que continuar con reencuentro en el vórtice que ya la tengo bastante descuidada pero esta historia se puso demasiado interesante así que tuve que continuarla desesperadamente estoy buscando la lista aquí está y vamos y uno y dos y un dos tres Paulina García Lorena Beatriz Reyes Hernández Roxana López Guadalupe Álvarez Gabriela Martínez Bri Valdés Belimar Rodríguez Maribel Sandoval Ángeles Camacho Elizabeth Hernández Álvarez Norma Bautista Denis Tejedor Miriam Vallejo Hortensia Martínez Claudia Álmares Anita Soto Dani Marquez Elena Martínez Ana Lara Yetsemanid Castellanos Paulina Osorio Sofí Cruz Sofí Cruz nuestra amiga de Candy Candy libro bonito Candy Candy bonito libro Candy Candy libro bonito libro bonito bonito libro nuestra amiga especial mandenle muchos saludos cuando vean a Sofí Cruz que es nuestra amiga especial y todos la queremos muchísimo y que Dios la bendiga Gabriela Vargas Sinoco Fer Sánchez Juliana Guzmán Caro Alfaro María Davidia Candy Forever Hanny González Jetsen Maní Cárdenas Rocío Hernández Helena Martínez Pa De Carmen Jesse Hernández Gladys Aquilmer yo no sé dónde es Gladys Aquilmer pero yo creo que estás en un puerto ajeno Ángela Adorantes Jerica Morales Soxilgarm Baneat María Greste Gladys Chacon Rodríguez María Esquivel Juliana Guzmán Lorena Fonseca Roxana López Berenice Mortera Adriana Mendoza Karina González Mario El Sandoval Irene García Dama Grandchester María Teresa María Estrata Ángel Carribera Noemi Ramírez Degao Sem Guadalupe Álvarez Erika Esteban Juan Sánchez Antonio Moreno Nagoya Nana Majolio Osorio Catiusca Torres Antequera Belima Rodríguez Daeluz Calcedo Calis Pepe Mago Negrete Paolo Ortiz Nagoya Nana Manuela Saavedra Jessy Lordres Lisette Luna Arena Mendoza Judith Álvarez Cuca Fernández Cuca Fernández nuestra amiga de... Eh, yo tengo un libro de Candy Candy de 1980 ¿Cómo la ven? Y lo tengo intacto ¿Cómo la ven? Cuca Fernández Jaraceli Castro Mitsuki Kazumi Mata Colón Rosario Olga Verónica Piña Liz Lix Caterina Elena Gob вниз B larabararán Sobre la mía 第一個 Izzy Lix Katerina Elena Matías Bayona Marjorie Pillarroel Caterina Elena Matías Bayona Cario Pasandas Which Mohimes Tener cosa he dicho becaras me va a invitarlo Katerina Elena Athyad Bayona Oye, Vivian Granchester, la verdad me encantaría que tú le sacaras derecho de autor para que pudiera reclamar esa clase de videos que hacen sobre ti, etc. Anastasia Romanoff y Marinetti Agreste. Muchachos, tengan un día muy especial. Recuerden que el futuro está en sus manos. La vida es una sola y ustedes pueden tener todo lo que deseen de la vida. La vida es fácil, pareciera como un juego. Es fácil como un juego, hay que saber mover las fichas y listo. Ah, que las oportunidades, claro, hay que buscarse el camino, trabajar duro, insistir, hacerse un huequito, superarse y verán que las cosas le van a salir. La perseverancia da frutos. Vean como los japoneses surgen. Algunos viven en ese país tan competitivo que se suicidan. Algunos van al bosque de los suicidios y demás, dada la competencia tan brava. Pero nosotros no vivimos en un país tan competitivo. Así que, listo, podemos derrotar a cualquiera. Pero no se trata de derrotar a nadie, se trata de superarnos a nosotros mismos. Y todas ustedes, yo sé que también no mencioné a otras chicas, y a chicos apuestos que también están en el canal. Entonces, todos ustedes son una bendición, un regalo de Dios. Merecen vivir, igual que las plantas, que el universo, que las estrellas. Y ya les dije, saquen lo mejor de ustedes porque ustedes son lo mejor del mundo. Así que, éxitos y prosperidad. Y nos vemos en el siguiente episodio de... Un amor de verano, escrito por... No, nos vemos en... Deuda saldada. La historia mejor narrada por... Joder, la chica de Terry. O si no, nos vemos en el siguiente episodio de esta gran historia de amor entre... Candy y Albert, su verdadero príncipe de la colina. En... Solamente mía. Mejor que solo mía. O sea, nos vemos en el siguiente episodio de... Solamente mía. Solamente mía. O sea que solamente de mí. O sea... Solamente para mí. Nos vemos en el siguiente episodio de... Solamente mía. Ahora debemos seguir con reencuentro en el vórtice. Que tengan un día maravilloso. Y nos vemos en el siguiente episodio de... Un amor de verano. Ya me volví loco. Ay no muchachos. Ustedes son lo máximo. Y hacen unos comentarios geniales que a uno también le da risa. Uno la pasa elegante aquí en YouTube. Uno la pasa chévere. Se entretiene y todo. Conoce historias agradables. Aprende. Nos vemos en el siguiente episodio de... Solamente mía.